del tema de Ita. Y surge una pregunta también con respecto a este tema. Está de acuerdo el ciudadano, el televidente, con las famosas comisiones Garrote. Y aparentemente va en auge y muchos manifiestan su postura a favor con respecto a esto que, por ejemplo, ocurría anoche en la fracción Paso de Oro de la ciudad de Upané. Hartos de la inseguridad ocasionada por adictos vecinos de este sector redujeron a golpes a cuatro sospechosos de cometer todo tipo de robos en la zona. Finalmente, estos fueron entregados a la policía y en poder de los mismos hallaron armas blancas del grupo. Dos son menores de 16 y 17 años. El primero ya cuenta con antecedentes y recientemente recuperó su libertad tras estar privado en el centro educativo Itaú. Pero le agarraron. Ese es el video que me tiene audio. Sí tiene audio. Tiene audio. Rápidamente les comento que uno tiene antecedentes y también los otros dos detenidos tienen antecedentes penales y cantaron el nombre de la mujer que distribuye crack en ese sector y es por eso que los vecinos prácticamente sitiaron esa vivienda. ¿Puedes escuchar el avión? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vidalia Benítez como la distribuidora de crack en ese sector. ¿Y había menores también entre los detenidos? Sí, dos, 16 y 17 años respectivamente. Y el 16 ya tiene antecedentes por robo agravado. ¿Y estos menores trabajaban para la señora o cómo era el vínculo? No, eran consumidores que se proveían de esa mujer. Se proveen de esa mujer y cuando van a la casa a consumir, a su paso van cometiendo todo tipo de ilícitos. O van robando cualquier tipo de objeto de valor que una vez reducidos le pueda ayudar a conseguir más dinero para comprar más drogas. Pero me golpearon, fíjate uno de ellos en la imagen de cómo vemos. Ahí ligó, ahí ligó uno. Impresionante, la sangre que salía porque le rompieron toda la cara. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención. Si podemos volver a esa imagen de apoyo al comienzo. La imagen de apoyo. Hay una persona que le noté con el rostro cubierto y tenía una especie de pasamontañas. ¿Eso formaba parte del grupo de personas que detuvieron a estos delincuentes? Si bien el hombre no quiso dar declaraciones con respecto a su máscara, es la persona que nos dio aviso a nosotros de que ya estaban en la comisaría con los detenidos. Es decir, están organizados y decían que inclusive si les da la oportunidad, llegarán a tomar las armas para tratar de prevenir los casos de inseguridad. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, ahí está, ahí está. Esa es la persona. Ahí se cubre detrás. Esa es uno de los líderes, por decirlo de alguna manera, del barrio. Uno de los que tomó la posta y capturó a esta gente. El cabecilla, digamos, ¿verdad? Una de las personas que se animó a reaccionar, a organizar también con la comisión vecinal y finalmente a prender a estas personas. Es un equipo garrote organizado. Organizado. Ya están cansados, ya están organizados. E inclusive trabajan en conjunto con la Policía Nacional. Eso decían ellos. Hacen la nevera. ¿Por qué oculta su rostro? ¿Por qué oculta su rostro? Supongo temor a represalias también, ¿verdad? Claro, porque finalmente después te pueden... Imagínate, vos sos líder de una organización que está prácticamente organizando la comisión garrote. Y si te identifican, te van a querer matar. Serían los justicieros de Upanet y vos los justicieros de Frontera también, más o menos. Pero te cuento que la semana pasada, cuando estábamos en pulso urbano, me pasaban también un dato. En Mariano Roca Alonso, inclusive las imágenes son tremendas de lo que le hicieron a un delincuente que tenía como ocho antecedentes penales. En Mariano Roca Alonso también una comisión garrote casi le desfiguran y tenía muchísimos antecedentes. O sea, esto ya es reiterativo y sobre todo los fines de semana porque va de la mano los delitos conexos. Droga, delitos conexos. La gente está cansada. Y no es la primera vez que vemos esto. Ya vimos muchísimo de reacción que toma la gente en su barrio, ¿verdad? Que los capturan y lo entrega la policía. El tema es que si es que llegan realmente a permanecer mucho tiempo en prisión. ¿Cuál es el principal problema? El que se queja mucho la policía, que se los agarra y después se los libera nuevamente. Bueno, yo creo que sería importante también para ir cambiando nuestro hashtag. ¿Qué opina sobre lo que significa la justicia por mano propia? ¿Está de acuerdo o no? Hay gente que opina ya en nuestro WhatsApp que dice Yo no estoy en desacuerdo que le agarren a estos delincuentes con respecto a las comisiones, ¿verdad? Pero no hace falta que los vecinos le garroteen y le torturen a su prójimo. Es mi humilde opinión. Es de Villa Hayes, Lucía Tavares. Sin justificar, ellos dicen. Sin justificar, está mal desde cualquier punto de vista. Ellos dicen, o son ellos o somos nosotros. Claro, es una especie de la ley del más fuerte, algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro tema. Anunciábamos ya al principio del progreso.